Familiares de Tony Merlo, asesinado durante la represión a las protestas cívicas en Nicaragua, denunciaron el asedio y ofensas que recibieron de parte de agentes de la policía. Como eso de las dos y medio se retiraron, pero me regreso viniendo en camino, me dicen que están de nuevo, siguen, no sé cuál es el objetivo, no sé qué es lo que quieren, qué pretenden, no sé, porque los tengo enfrente, enfrente de la casa, que en cuanto vine, pues me dijeron vascosidades, solo de VIH y WP, tanto a mí como a la vecina, pues que les dijo que grababa, que qué hacían, pero no sé cuál es el objetivo de ellos, no tengo ni la más remota idea qué es el objetivo, qué es lo que quieren, qué pretenden, no sé. ¿Es la primera vez que a ustedes les asedia la policía? Sí, en este caso es primera vez, a partir de la misa de mi hijo, que fue cuando asediaron bastante, todo el día, hasta la noche, hasta que se terminó todo, desde esa vez pues no hubo nada, solo dijeron que era de rutina, que era trabajo de rutina de ellos. Le dice, entonces, no supieron responder nada, excepto a la hora que yo vine, que ya adentré, de que ya empezaron a decir vascosidades, que además que yo mencioné todas las vulgaridades, lo único que yo les dije, sí les dije, de que mi trabajo, que yo hacía, era para que mantuvieran ese uniforme que andaban, era para que pudieran pagar su salario, todos los impuestos que yo pago de mi trabajo, es para que ustedes anden, eso sí se los dije, vergüenza les debería dar, ofender a las viejas, le digo, porque yo creo que ustedes tienen madre. A esta madre le preocupa que su otro hijo sea detenido por la policía, como una represalia política por su demanda de justicia, en el caso del asesinato de Tony. Y no sé qué puedan hacer, ese es mi temor, es que me monten al chaval, más nada, pero temor pues siempre va a existir en mí, incluso pues yendo a clase, yo vivo con el temor de que, como son ellos, usted sabe que aquí no hay ley, las leyes las ponen ellos, aquí se hace lo que ellos dicen, no la justicia que debería de haber, pueden montar al chavalo cualquier momento, porque si hubiesen querido, verdad, me desbaratan el portón, solo está mi hijo, estaba solo mi hijo, hasta que ya vino pues, vino otra persona, a ver, dentro, a verlo, pues que cualquier cosa, vieran pues que el chavalo no estaba solo, pero el temor existe en mí, no por mí, a mí me tiene sin cuidado, porque si ya perdí el ser más querido que uno puede tener, que un hijo ya, ya este, ya lo mío es lo de menú, pero sí tengo otro hijo que ver por él. Ahora, ¿esto indica de que nada está normal en Nicaragua? Para nada, quienes dicen que está normal, no sé en qué mundo viven, no sé cuál es el cerebro de ellos, cuál es el pensar de ellos, porque en mi caso no es único. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!